No cabe duda que es un estúpido. Sí. Observa muy bien estas cejas que quedaron completamente destrozadas. Sí, esto es lo que te pasará. Dentro de unos minutos. ¡No! ¡No! ¡Esto es emocionante! Mr. Satan es el hombre más fuerte del mundo. A decir verdad me ha dejado sin palabras. ¿Qué les puedo decir? Ya soy famoso. Seguramente la gente me admira ahora. Creo que fue muy buena idea que esta pelea se pasara por el canal de las estrellas. ¡Está temblando! Cell se ha arrepentido por haber dicho fanfarronadas en televisión. Ahora solo le queda temblar de miedo al ver los poderes de Mr. Satan. Sin embargo ya es demasiado tarde para arrepentirse. El mundo entero jamás va a perdonar a Cell. El gran Mr. Satan finalmente ha tomado su posición para pelear. El mejor peleador de artes marciales, me refiero a Mr. Satan, peleará contra Cell. Por fin le dará su merecido a ese monstruo después de haber asesinado a miles de personas inocentes. ¡Vamos Mr. Satan! ¡Queremos que usted gane y mate al amenazante de Cell! Mr. Satan ha utilizado su primera técnica. Le ha dado una patada explosiva a Cell, quien ha quedado gravemente lastimado. Esperemos que con esto gane la batalla, pero... ¡Eso es muy fuerte! ¡Demasiado fuerte! ¡Mr. Satan es el campeón! ¡Este será brutal! ¡Este será brutal!